Pues ahí andaba mi niño jugando, bañándose, y andaba juntando caracoles, y pues el carro venía bien recio, ni chance me dio de arrancar por el niño. Verónica, de 22 años de edad, originaria del municipio de Guatabampo, exige todo el peso de la ley para el culpable de arrancar la vida a su pequeño Luis Enrique, de 4 años de edad, cuando el pasado lunes 23 de agosto, por la tarde, lo atropelló en una camioneta de color guinda, y el responsable hasta el momento anda prófugo. Lo golpeó, lo aventó, y todavía le pasó por encima, y pues la única reacción que tuve es llevarlo al seguro, yo lo único que quería, es salvar a mi niño y no se pudo. Pues quiero que se haga justicia, que pague por lo que hizo. La madre del menor ya interpuso la denuncia ante la agencia del Ministerio Público, y espera que pongan manos en el caso. Ha venido la familia del señor, la hija del señor, que se ponga a la disposición de pagar todo, y que le otorgue el perdón al señor, pero yo no quiero eso, yo quiero que se haga justicia y que pague conforme a la ley. Señaló que el próximo sábado 28 de agosto harán una manifestación de protesta. Externó que se siente muy mal por la pérdida de su pequeño Quique. Con información de Manuel Salas, Fuerza Informativa Azteca.